La desconocida historia de amor entre un sultán y una esclava a la que convirtió en sultana. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Thais Requena y el día de hoy te traigo un video super interesante porque aquí te revelaré datos que tú no sabías acerca de Alexandra Lizowska, más conocida como Haseki Hurrem Sultan. Así que quédate al final de este video. Roxelana serviría como doncella de las concubinas del sultán, hasta que Suleiman I se enamoró perdidamente de ella. Por el año 1539, una joven de 15 años llamada Alexandra Lizowska, conocida en Occidente como Roxelana, asistía silenciosamente a las necesidades de las concubinas de la área imperial de Selim I. Cuando Suleiman, el magnífico primogénito del sultán, la vio por primera vez, la esclava de cabellos rojizos, ensombrecía a todas las mujeres que se encontraban allí. Sus bellezas petulantes y un tanto altivas serían destronadas por la odalisca, cuya sonrisa parecía dibujar un camino hacia Suleiman. Las ansias de amarse nacerían al instante y la esclava se consagraría como la musa del esplendor del imperio otomano. Roxelana se había convertido en el fuego que arrasaría con las viejas tradiciones del palacio de Toccapi. La mano alzada de un soberano poeta, el corazón por un reino más justo y el gran asombro de los monarcas europeos, pues el sultán había libertado a su enamorada de su condición de esclava para casarse con ella. Aún pasados muchos años de árboles compartidos. Hurrem, la que trae alegría, como así la hizo llamar Suleiman, se convirtió en la primera esposa en poseer el título de Haseki Sultana. Con esta distinción se consagró como la consejera principal de su marido, desempeñando un gran papel en los asuntos del harem y del estado. Ese amor desmedido hizo de la vieja esclava la musa de los grandes proyectos artísticos, sociales y caritativos de Suleiman, al que inspiró para crear la más ilustre época del imperio otomano. Quizás se daba esa naturaleza misteriosa del amor, la misma que provoca que las artes broten genuinas, hermosas y nobles, y que esa bondad innata en el sentimiento se extienda tras los brazos en la alcoba. Alrededor del año 1510, Lysowska desconocía que se convertiría en el sol de Estambul, sino más bien se imaginaba una desgracia al servicio de la maldad de sus raptores. Los tártaros la habían arrancado de su hogar en el reino de Polonia para venderla como esclava en el palacio de Crimea. No obstante, la peculiaridad de su pelo la haría destacar entre las demás vírgenes, razón por la que la comprarían como un obsequio para el harem de Selim I. Con el corazón en un puño y la angustia propia de una niña despojada de la protección de su padre, emprendería con sus intermediarios un largo camino a Estambul, donde serviría a cada una de las concubinas del sultán como doncella. Al fallecer Selim I, Suleimán ocuparía su lugar y la privilegiada del harem sería su primera concubina Maidebrán. No obstante, su arrogancia la empequeñecía, frente al lado del carácter jovial de la esclava pelirroja, quien empezaría a robarle al sultán. La imagen de sultán impecable e implacable de Suleimán se quiebra frente a su faceta más romántica. El sultán turco fue uno de los más notables poetas musulmanes del siglo XVI y un amante apasionado. Se enamoró hasta de los huesos de Roxelana, una esclava pelirroja de origen eslavo, que protagonizó un gesto insólito en los anales de la dinastía otomana. Suleimán declaró libre a Roxelana y no solo se casó con ella, sino que la convirtió en su consejera en cuestiones políticas. Suleimán y Maidebram, su primera concubina, habían tenido a Shehzade Mustafa. Sin embargo, eso no era suficiente para evitar que el sultán añorase ser querido por Hurrem. Aunque aún no llevaba nada en su vientre, comenzaba a ser la mujer de sus ojos. Un asunto delicado que le costaría la rivalidad y todo tipo de intrigas descalificativas. Cuanto más desacreditaban a la esclava, ella iría gestando en su vientre hasta seis hijos. Hurrem y el sultán habían desafiado la norma imperial otomana, la cual no permitía que las concubinas tuvieran más de un hijo con él. La finalidad del edicto buscaba proteger los intereses del imperio de una acentuada influencia de una concubina sobre el sultán. Con ello también se velaba por la fidelidad al primogénito para evitar los terribles fraticidios durante la ambiciosa sucesión. En 1534, los enamorados volverían a desafiar a la tradición con el matrimonio entre una concubina que además había sido esclava durante los dos sultanatos. Suleyman amaba tanto a Hurrem que la convertiría en emperatriz, consorte con el título de Haseki Sultana. Realmente un amor admirable e impresionante. Coméntame en los comentarios qué datos no sabías. No olvides darle like si te gustó este video y compartirlo. Te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!